La Cuaresma es tiempo de oración, penitencia, solidaridad, de salir al encuentro del pobre y del que sufre. Este año la Iglesia colombiana, siguiendo un llamado del Papa Francisco, también profundizando en el mensaje del Salmo 34, versículo 7, nos invita a reflexionar sobre el mensaje, cuando la tierra grita, los pobres también gritan. Es un gesto de solidaridad con los que han sido damnificados y han sufrido las consecuencias del cambio climático y de muchos daños que ha sufrido la naturaleza de nuestro país, un país que ha perdido en su capacidad de toda la enorme biodiversidad que Dios nos ha dado. Pero también es un llamado para que todos nos unamos en torno a un propósito que tiene la Iglesia este año de celebrar el Sino Panamazónico, un Sino que nos va a estremecer sobre las obligaciones que tenemos del cuidado de la creación y de la casa común. Ojalá sea pues esta una colecta en la cual en todas las parroquias del país hagamos nuestras donaciones para ayudar a aquellos que han sufrido por los impactos del cambio climático.